Hola, señor Eqbal. A partir de ahora quiero estar informado de todas las reuniones. Es correcto. No se va a hacer nada sin que yo lo apruebe. Está bien. Adiós. ¿Serás capaz de manejar todo? Todos los detalles de la reunión tomará tiempo. El tiempo no importa. Quiero saber todo lo que pasa en el restaurante y en la oficina para que no tengamos ningún problema. Pero tendrás demasiado trabajo. No tendrás suficiente tiempo para pensar en nada. Ni en nadie. El auto de Demir ya va a ser retirado. Con eso es suficiente. Me iré después de tomar mi café. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Está el señor Ferit? En la cocina. Por favor, no pasen por ahí. Al señor Ferit no le gusta que pisen mientras limpio. Por favor, pisen por el borde. Está bien. Descuide, pisaremos solo por los bordes. Escúchame, por favor. Este quizá sea uno de tus mejores platillos, pero no es el mejor para mí. O muestras progreso o definitivamente te vas. Eso es todo. Solo tienes media hora, porque no tengo tiempo. Primero hay que freír el arroz. Y agrega jugo de limón. Perdón, ¿pero quién es usted? Soy la que te dio un consejo, solo para ayudarte un poco. No duraré aquí mucho. Qué pena. Bueno, comencemos. Creo que aún tenemos suficiente tiempo. Bien, eso espero. Manami, acepté que vinieran solo porque tú insististe. Pues, queríamos mostrarte esto. Déjame ver. Manami, esto no nos sirve. ¿Qué más tienes? Es todo lo que tenemos. La agencia envió solo estas. Elegiremos una de ellas para después imprimir copias. ¿Y luego? Y luego las repartiremos entre las personas del vecindario. ¿Es un restaurante o es una tienda? ¿También tendrán promociones? ¿Como bebidas o sushi gratis? Señor Feri, tenemos en cuenta eso, pero para empezar debemos... De acuerdo. A este restaurante hay que abordarlo desde otra perspectiva. No debe ser como un puesto de comida. Necesitamos clientes que vengan de varias partes de la ciudad. Debemos traerlos con algo atractivo. De hecho, trabajamos para que el menú sea muy atractivo. No es suficiente. Lo primero que hay que hacer es llegar hasta los clientes. Y no lo vamos a hacer con esto que trajiste. Muy bien, entonces escuchemos lo que piensa. La gente necesita enterarse del lugar. Debemos empezar desde arriba. Tenemos que contactar a las mejores revistas y periódicos. ¿Pero cómo haremos eso? Conozco a un crítico famoso. Lo invitaré al restaurante. Yo me encargo de eso. ¿Cree que aceptará? Haré lo mejor que pueda. Pero debo admitir que es un tipo duro. Es exigente. Descuide. Me acostumbré a esas personas. Está bien, está bien. Pero, ¿qué le vamos a decir a la agencia? Pues dales las gracias. Le diré a nuestra oficina que se comunique contigo. Haremos una reunión la próxima semana y ellos podrán ayudarte. ¿Me necesitan para algo más? No. Entonces adiós. Iré a tomar café. Manami, Ferit me odia. Ni siquiera me miró a la cara. Pero es bueno en los negocios. Manami, tú eres mi amiga. Se supone que te agradan las personas a las que yo les simpatizo. Pero no te agradará la gente que no me quiere, ¿o sí? Nasli, pero Ferit me agrada. Aunque sea duro. Pues Ferit me odia. No quiere a tu amiga. Lo siento, Manami. Me molesto y digo tonterías. Nasli, escucha. Debes despedirte de Ferit. Pero primero, necesitas calmarte. No puedo calmarme. No puedo hacerlo después de lo que pasó. Escucha. Yo te enseñaré cómo calmarte. Cierra tus ojos. Ciérralos. ¿Funcionará? Ciérralos. Cierra tus ojos. Ahora inhala. Vamos, vamos, vamos. Exhala. Inhala de nuevo. Sí. Aguanta la respiración. Y exhala. Una vez más. Eso es. ¿Te sientes mejor? Sí. Me siento mejor y calmada. Muy bien. Vamos. Quisiera tomar agua. Está bien. ¿Hacías yoga con Manami? No. Fue solo para relajarme un poco. ¿Para relajarte un poco? Creo que soy yo. El que está muy estresado y nervioso en estos días, ¿no? Sí. Cierto. Tengo una simple reacción innecesaria. Pero solo puedo decir que lo siento. ¿Qué más podría hacer? ¿Estás insinuando que debería olvidarlo? No, yo no quise decir eso. Ojalá pudiera recuperar el tiempo. Entonces le diría toda la verdad. O nunca dejaría que a su mano entrara en esta casa. O nunca vendría a esa entrevista. Nunca trabajaría aquí. Así todo sería mejor. Estoy segura de que su vida sería mucho mejor que ahora. Manami está esperándome. Me destrozaste el corazón, Nazly. No sé si alguna vez llegaré a recuperarme. No tengo idea si el dolor se irá algún día. Aún estoy molesto contigo. Entiéndelo. Aún no puedo perdonarte. Y no sé si algún día lo haré. Pero yo... Lo siento. Debemos volver al restaurante. Está bien, Manami. Muchas gracias por ayudarnos. Con permiso. Delicioso. ¡Gracias! ¿Bulut? ¿Qué sucede? Hola, tío Oye, ¿crees que pueda pedirte un favor? Por supuesto Pero, ¿hay algún problema? Nos dijeron que habrá una excursión escolar Todos los niños irán con sus papás Y les di tu nombre Pero no se lo dije a mi tía ¿Qué haré ahora? Monstruo, ¿por qué no me lo contaste antes? Lo olvidé ¿No vendrás conmigo? Si estás ocupado No es necesario Tal vez algunos otros papás tampoco irán Está bien, iré, descuida ¿A qué hora y en dónde va a ser? Solo dilo Eh, nos veremos en la escuela Tú ya conoces el lugar El autobús partirá desde allá La salsa debe estar salada Prueba si no está salada Por favor, vigila que la sopa no se derrame Y pruébala Sí, hola, Bulut Hola, Nazli ¿Crees que pueda pedirte un favor? Por supuesto que sí, cariño ¿Qué necesitas? Eh, nos dijeron que habrá una excursión escolar Todos los niños irán con sus papás Y les di tu nombre Pero no se lo dije a mi tía ¿Qué haré ahora? Eh, Bulut, estoy muy ocupada hoy Tienes a tu tía y a tus tíos Uno de ellos irá Pero les di tu nombre No creo que puedan ir conmigo Porque están siempre ocupados Eh, ¿y qué hay de... ¿Denis? Entiendo, no hay problema Estás muy ocupada Creo que mejor iré yo solo a la excursión Espera, Bulut ¿Por qué haces esto? Está bien Solo dime dónde será y a qué hora Muchas gracias, Nazli Eh, te diré dónde será la excursión Bulut, ¿dijeron que hay tiburones aquí? Sí, eso dicen Yo quiero ver si hay un tiburón gigante ¿Pero por qué miras hacia allá? ¿Hay algún tiburón por allá? Eh, no, era solo tropez Me confundí Ah, ¿era tropez? ¿En dónde está? Sí, estaba pensando en la amistad Hola, Nazli, aquí estamos Cuelga, Fatos, cuelga Ferita está aquí Bienvenida Muchas gracias, Bulut Pero pensé que estarías solo aquí Yo también pensé lo mismo Los reuní aquí porque Creo que discutieron Lo noté en el restaurante Y quiero que hagan las paces Es buena idea, ¿no? Sí, es una buena idea Niños, todos pongan atención Vamos a comenzar nuestra excursión Andando Bien, clase Comencemos nuestro recorrido Tío, ¿cómo se llama ese pez? ¿Cuál monstruo? Ese de allá Ah, ese de allá Se llama mantarraya Es muy extraño Y también peligroso Bulut, ven aquí Vi un pez bastante grande Ve a verlo Me gustaba mucho Venir al acuario Sí, a mí también Le encanta el pescado Espero que no quiera pescar ahora No, claro que no Creo que la vida submarina es maravillosa Es muy interesante Sí, pero también da miedo Nunca se sabe en qué dirección vendrá el peligro No subestimemos al mar La vida aquí no es tan diferente En nuestro mundo También hay mucho peligro Si confías en la gente Y nuestro tema Sigo siendo yo Siempre fuiste el tema, Nazli Desde el primer día Siempre fuiste tú Que te quede claro Pero para mí Es muy difícil ¿Perdonar? Sí, perdonar Eso es difícil A veces es difícil perdonar Porque el corazón se vuelve frío Y solo piensas en el daño Que te hicieron las personas al herirte Tal vez Por eso es difícil O eso creo yo Pero después de superar las dificultades Perdonar muestra lo mejor de uno Vamos por Volute El recorrido ya casi termina Y debo regresar a la oficina Monstruo, ya es hora de irnos ¿Denis? Bienvenido Gracias Tengo noticias Te escucho Administraré las acciones de mi empresa personalmente Buena idea Por lo tanto No tomarás decisiones en mi nombre De acuerdo No estás preocupado ¿Qué debería preocuparme? Digo Ahora poseemos La mayoría de las acciones De Met y yo Señor Ferid El señor Kemal Quiere hablar con usted Creo que es importante Claro, señor Iqbal Me dijo que quiere verlo En el estacionamiento Muy bien Enseguida voy ¿No dirás nada? Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que creas Que es correcto Solo no te vayas A arrepentir Ferid, espera Ferid Ferid ¿Qué pasa Dennis? Dennis Dijiste lo que querías decir Si quieres administrar la empresa con Demet No puedo hacer nada Haz lo que quieres de mí No me importa la empresa en lo absoluto ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que quiero? Quiero Que dejes en paz a Nasli Deja de torturarla Quiero que te vayas Y desaparezcas Quiero que aprendas Que no puedes dirigir la vida de las personas Que te rodean ¿Tu problema no es Con Demet y Hakann? ¡Dime! Entonces ve y resuélvelo con ellos Pero No acuses A Nasli Por todo lo malo que te pasa No me importan mis acciones Puedes tomarlas todas Tómalas Y haz lo que quieras con ellas No me importa Pero ya déjanos En paz ¿Acaso estás loco? No quiero tus acciones ¿Sí? Los dos estamos fuera de control, Denise Está bien Cálmate Tranquilo ¿Ya estás mejor? ¿Sí? ¡No quiero que me toques! Señor Ferit Señor Ferit Me pidió que revisara el auto del señor Demir Dígame, señor Caballi Estaba intentando atar la cadena Al motor y noté algo raro Algunos tornillos de ciertas partes Están Desatornillados a mano ¿Qué intenta decirnos? Bueno El auto tenía una pieza esencial Y esa misma ha desaparecido Se puede sabotear un auto Haciendo algunos Cambios con esa pieza Creo que no fue un accidente ¿No fue un accidente? Temo que no, señor Por desgracia estoy seguro De que alguien saboteó el auto ¡No! No 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 Gracias por ver el video.